PICTIONARY PIZARRA MÁGICA Barbacoa, prepárate para cocinar. Gira la carta y descubre qué te toca preparar. Si ya está cocinado, sácalo con cuidado. Un movimiento brusco y ¡catabum! ¡Vuelta a empezar! ¡catabum! Barbacoa, prepárate para disfrutar. PICTIONARY PIZARRA MÁGICA Este es donde estés hoy. Jugamos a Safari, el juego de rapidez visual para que no se te escape ningún animal. Las cartas de muestra marcan los animales que vamos a ver en el Safari y las cartas de juego los animales que aparecen por turno. Siempre falta uno. ¿Podrás descubrirlo el primero? Probemos con el primer nivel. Haz dos montones. Ahora te toca ser el más rápido en decir el animal que falta. El que más cartas consiga, gana. ¿Qué? ¿Pasamos de nivel? ¡Gracias! 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 Un país ¿Te suena? ¡México! Instrumento ¡Gaita! Una pista, un clic, un ganador ¿Te suena? ¿Verdad o mentira? Algunos pájaros pueden volar mientras duermen Lo que parece obvio Era verdad Puede no serlo con verdad o mentira Familias llenas de diversión con Educa ¡Grom, rom, rom! ¡Tú eres! ¡Grom, rom, rom! ¡RubiQ! Si despliegas tu estrategia en cualquier situación ¡Grom, rom, rom! ¡RubiQ! ¡Tú eres! Si ves bailando en tu cabeza números sin parar ¡Grom, rom, rom! ¡RubiQ! ¡Tú eres! Elige bien el momento de usar el comodín Cuando además de jugar a ti te gusta ganar ¡Grom, rom, rom! ¡RubiQ! ¡Tú eres! ¡El original! Ahora con uno Personaliza las cartas con tus reglas E intercambia tus cartas con otro jugador Diviértete a lo loco con... ¡Uno! ¡Uno! Más cartas y máxima diversión Y ahora también diversión en la playa o en la piscina Con uno H2O ¡Es impermeable! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Si deseas comprarlo, el link está abajo en la descripción. Gracias. Gracias.